Felices una vez más de estar acá en la Villa Bernardo Cruz, en donde hemos desarrollado una tremenda actividad. Creemos que asistió mucha gente. Por primera vez tuvimos también la presencia de un corredor no vidente, en lo que nosotros denominamos la categoría gigante, que es la que está reservada especialmente para las personas con discapacidad. Hoy día nos demuestran, una vez más nos demuestran que estamos en el camino correcto. Participaron más de 70 personas en la categoría de los 3 kilómetros, que es una categoría netamente familiar, sin premiación a los primeros lugares, sino única y exclusivamente en donde nosotros propendemos a la salud, donde invitamos a los vecinos a que vengan y participen por su salud, por la actividad física. Así que muy contentos, los agradecimientos por supuesto a nuestro alcalde Patricio Freire y a todo el consejo municipal, que son los que apoyan el desarrollo de las actividades deportivas en la comuna, a la mesa de promoción de la salud, y hoy día, muy especialmente a la Sociedad Odontológica de Aconcagua, cuyo slogan de la corrida del día de hoy era precisamente por la salud bucal. Así que estamos muy contentos, tuvimos cerca de 150 personas participando, y los agradecimientos siempre a los carabineros de Chile, a IST y a cada una de las personas que permiten que estas actividades se desarrollen. ¡Gracias!